Cuando veo esa luz ahí, que parece que está tan cerca, no sé, me recuerda que hay alguien ahí de verdad. Sabes que es peligroso que venga. Hace tiempo que dejó de importarme lo bueno para mí. ¡Suscríbete al canal! Te veo. ¿Me escuchas? Te escucho, pero no te veo.